Dice que me quiere pero no, no, no Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Mala mía, papi, si tú me querías Ahora estoy ocupada todos los días Somos modelos de la calle Pensando en ti, haciendo brujería Si tú haces dinero, eres de la mía Puta fina, falda corta como de oficina Lo nuestro hago pasada y cristalina Ya no pienso en ti, pienso en mí En el money, me come el toto, le sabe rico Con él en la cama, exquisito Pero de todo me olvido La puta dura no tiene marido Y aunque te extrañe Y de todo me olvido No soy de nadie, bebé Pero de todo me olvido Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Dice que me quiere pero no Todo lo que tengo me lo pago yo Y eso es lo que a ti te duele Que si me ves va a ser por la tele Papi yo no teteo Me voy con mi puta al teteo Las putas duras están en el maleanteo Y lo mejor te lo deseo Pues no me hables de amor que no me lo creo Papi yo no teteo Me voy con mi puta al teteo Las putas duras están en el maleanteo Y lo mejor te lo deseo Pues no me hables de amor que no me lo creo Y aunque te traje Y de todo me olvido No soy de nadie bebé Pero de todo me olvido Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Dice que me quiere pero no, no, no Quiere conocerme y otro boboma Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo de todo, ahora me como a dos Y yo no quiero falso a mi alrededor Dice que me quiere cach paso a mi alrededor Y yo no quiero falso a mi alrededor Y yo no quiero falso a mi alrededor Ya tengo que tal de ti Gracias.